¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo sabes, soy Eva Díaz y estás en una nueva entrega de Alas Vivas. ¿Y qué te cuento? Que me fui al foro Azcapotzalco al homenaje del tercer aniversario luctuoso de José José. Y efectivamente, ahí llegó Anel Noroña. ¿Pero qué crees? No llegó Marisol, la hija. No llegó Marisol, estuvo José Joel, pero no estuvo Marisol. Por supuesto, se armó la rebambaramba porque, pues, le preguntamos que si la familia está dividida. Y luego, bueno, se puso como pantera cuando le mencionaron a Sarita y a Manuel José. Y cuando se habló del testamento y de que quién es la esposa legítima. Y que, bueno, te dejo sus declaraciones. No tiene nada, ¿ok? Y no puede salir cuando ella quiere. ¿Qué hacemos? ¿Por lo de la vacuna, señora? No, señor, ya la vacuna. El virus ya pasó. Y ustedes que siguen todos estando de la boca. No queremos que pongan la vacuna. ¿Pero se habló con ella para que venga esta tarde? Oye, es invitada a VIP. Ya no debe de tardar. Pero sí salió a la mañana y dijo que no iba a venir. Ah, pues a mí no me dijo nada. A mí no me dijo nada. Oye, Anel, pero al final creo que al final este debe ser de unión para ustedes, ¿no? Porque estamos en el entendido de que lo más importante es... Bueno, por último, señora, este holograma se lo va a llevar al país. ¿Piensa hacer una gira para que la gente se acerque en los principios? En toda América y en Estados Unidos. Ok. ¿Crees que Sarita y Manuel José se unieron para hacerles daño? Se juntó el hambre y las ganas de comer. ¿Estás de acuerdo? No sé cuál es el plan. ¿Cuál es el plan? Marisol dice que se le hace venir mal gusto esta... Bueno, ustedes porque le han dado... ¿Para si no existen? No es irrelevante. Son seres humanos. Espero que paguen sus impuestos. Ya que hagan el que quieran. Anel, ¿qué mensaje le mandas a toda la gente que vino hoy a ver al príncipe? A tu príncipe. Está lleno. Que esta función que declara, la hace José Joel con su papá de invitado especial, con la señora Pati Chapoy como madrina de lujo, ok. Para toda la gente que hizo favor de venir y festejar su fidelidad, mi amor. En la tumba de José nunca faltan flores, muchachos. Es la gente que es muy linda. La gente que está aquí, en su colonia, nos han registrado este hermoso recinto papito que no tenemos más que presentar. A José José cantando a su hijo. Y que quede claro, la frase de la canción de la fuerza de la sangre fue dictada a manera de un año por el papá. Esas fueron las últimas palabras de José José a su hijo en la sala de la casa antes de los hijos. Voy a estar más cerca de ti que viene. Nos vamos a que quede. Esta es la fuerza de la sangre. ¿Qué tal con Anel? Bueno, pues ya estás enterado, ya estás a las vivas. Y ya lo sabes, soy Eva Díaz. Como también sabes que, por favor, comparte, da like y suscríbete. Besos. Bye.